Bueno, ahora voy a dar un paseo, así rápido, por lo que es las zonas que tenemos, lo que está hecho ahora mismo. Este es el espacio más o menos de una de las habitaciones. Todavía no está el suelo y todavía estamos terminando lo que es el ancho de las paredes. Aquí vendrá lo que es una puerta y aquí podéis ver un poquito lo que va a ser el ancho. Como podéis apreciar, no es una clase realmente grande. Nosotros tenemos aquí una escuela infantil y allí tenemos una escuela primaria. Por clases no es el objetivo de la construcción. El objetivo de la construcción es tener unas cuantas clases, pequeñas, nos necesitamos unas clases muy grandes, pero sobre todo lo que estamos interesados es en ver qué tipos de construcciones son las más adecuadas. Es el primer objetivo del proyecto. Después, una vez que esto esté ya terminado, empezaremos con clases de alfabetización, que no las haré yo porque yo no sé Chechewa, pero hay gente en la comunidad que es perfectamente capaz de enseñar a los que no saben leer y a los que no saben escribir. Luego, para cosas que estoy yo más interesado son temas de inglés. Esto fue colonia inglesa y muchos temas burocráticos son en inglés. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente aquí no sabe inglés. Entonces, a la hora de gestionar cualquier tema, recibir ayudas o subvenciones o cualquier tema, pues no son capaces de hacerlo. De hecho, es que no son ni conscientes de que es posible hacerlo. Entonces, bueno, uno de mis objetivos del proyecto es que la gente sepa inglés. Luego ya hay otros tipos de problemas. Por ejemplo, aquí la gente no tiene mucha creatividad. Y aquí yo, con dinámicas y demás, estoy intentando que desarrollen un poquito la creatividad. Os voy a enseñar un ejemplo. Yo he ido haciendo... No hay un diseño. Está más o menos improvisado. Pero hay un diseño... Hay una línea que va cambiando. No es relativamente cuadrada. Ahora, si podéis ver, ahí un poquito en esta habitación, no seguimos una línea recta. Está inclinado, va girando, un poquito algunas botellas de cristal, ladrillo... La cosa va girando, ¿vale? Como podéis ver luego por allí y demás. Hubo una línea que le dije a ellos que la hicieran como ellos quisieran. Y bueno, pues lo que hicieron fue una línea recta. En vez de variar lo que es el tema de construcción, que estamos aquí para probar y para experimentar, pues ellos hicieron esta línea. Como podéis ver, pues es una línea recta. Ellos se estuvieron quejando de que al hacer las líneas curvas y al depender de una línea así, supuestamente inventada, pues que ellos construirían más despacio. Realmente no. Lo que ocurre es que como es algo nuevo para ellos, ellos se sienten como que el tiempo no pasa. Pero en hacer esta línea, esta pared, tardamos una semana, ¿vale? En hacer toda esta pared y aquella, tardamos una semana también. O sea, no es cuestión de que tardan más. A ellos les da más sensación porque es algo que no conocen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se trata de algo que la gente no controla, pues el tema se les hace como más difícil, ¿vale? Porque no tienen creatividad. Que para eso estamos aquí, para desarrollar la creatividad y para enseñarles que hay diferentes maneras simplemente de vivir, ¿vale? Que no tienen por qué aceptar la manera en la que están viviendo. Bueno, aquí hay una pequeña prueba que estuvimos haciendo en esta semana. Hemos hecho... Esta es la cocina, ¿vale? Aquí vamos a hacer... No sé si podéis ver por la luz. Hay dos arquitos pequeños. Aquí estuvimos practicando la manera de hacer los arcos, ¿vale? Porque yo también estoy aprendiendo. O sea, no es algo que yo sé hacer. Y aquí tenemos otros dos arcos. Estos dos arcos los hicimos ayer, ¿no? Por eso está todavía los ladrillos sujetando un poquito en el caso. Yo creo que no hace falta, pero pues acaso. Y bueno, aquí tuvimos una primera práctica de cómo hacer los arcos. Y yo creo que va a ser suficiente para los arcos que vamos a hacer alrededor. Y bueno, yo creo que esto es básicamente lo que estamos haciendo. Y espero que, bueno, que la información sea suficiente y que os animéis a participar y demás. Aquí tenemos pensado hacer mogollón de actividades y que la gente pueda venir y ayudarnos en lo que quieran. Y que conozcan realmente lo que es la cultura de esta gente, ¿vale? Y bueno, hay que compartir los momentos con esta gente. La gente es súper amable, súper amigable, relativamente abierta. Hay que tener cuidado un poco con algunas cosas, pero bueno, esas son cosas que ya se explicarán para aquellos que estéis interesados. Y bueno, bienvenidos a Growing From Education.